Hoy justamente a un año la idea de la jornada es tener la oportunidad con los distintos representantes de las instituciones que participan en este acuerdo de atajo porque además de la universidad también está la defensoría del pueblo, la municipalidad, por supuesto las propias organizaciones locales como es el caso de la parroquia San Roque. Y bueno, tener la oportunidad de mostrar y de transmitir las experiencias que cada uno ha tenido, por supuesto, desde la universidad, a través del observatorio, con quienes han estado trabajando en el proyecto, sin duda, nos ha permitido tener una caracterización a través de la información que uno va recabando en el contacto, en el vínculo cotidiano con las personas que viven en el barrio, poder estar teniendo un poco la posibilidad de visibilizar muchas situaciones de vulnerabilidad y justamente de falta de derechos, más allá de la falta o la imposibilidad de acceder al derecho a la justicia, que de alguna manera es lo que persigue el proyecto. Paralelamente a eso se van dando estas posibilidades de estar obteniendo otro tipo de información que nos permite visibilizar otras problemáticas del lugar que tienen que ver con algunos de los flagelos que hoy tiene toda la sociedad como es el tema de la droga, el tema de la violencia, la violencia de género, problemas con la niñez, con los adultos. Y bueno, esto me parece que es importante conocerlo desde la universidad de manera de poder tener una información que nos permita también de alguna manera sumarnos en participar en diferentes propuestas o en acercar aspectos técnicos que permitan eventualmente dar solución a los problemas.